Muy buenas Gamefliperos y Gamefliperas, soy Pescaete, administrador y colaborador de la página Gameflip.es o .ev, como queráis llamarlo, y yo os voy a hablar un poquito de una impresora 3D que me acabo de comprar y dices, oh, una impresora, que cabrón, pero ¿cuántas pastas me ha dejado? No, es una impresora que vale 79 dólares, ahora en el mercado, valía menos hace un tiempo, ahora vale unos 79, que dice 79 dólares, está muy bien. Vamos a echarle un vistacillo y, bueno, veremos los problemas que tiene, las ventajas que tiene y qué se le tiene que hacer o qué se le puede hacer para empezar a imprimir decentemente, cosa que todavía no he conseguido, ¿vale? Que hace menos de un mes que la tengo y que soy una persona que tiene que trabajar, ¿vale? Con lo que ahora vamos a hacerlo. Bueno, más abajo os dejaré la página web y demás donde podréis ver dónde se compra, las características que tiene y demás. Es muy sencillita, es baratísima y, bueno, voy a ver si puedo echaros una ayudita para que la veáis. Es un poquito... A ver... A ver si puedo, ¿eh? Me caches en la mano. No, está ahí escondidilla. No, que no va al cable, coño. Bueno, pues después de desmontar media habitación creo que puedo enseñar un poquito así por encima. En el siguiente vídeo os lo mostraré mejor, os la mostraré más en detalle, todas las partes que tiene y demás, ¿vale? Podéis ver que tiene tres ejes, es de color azul, se me ha roto la cama, me caches en la mano. Y, bueno, veréis que va por tarjeta SD, aunque también puedo usarla con un USB. Ya veremos más adelante cómo va, ¿vale? En el siguiente vídeo os mostraré un poquito cómo se utiliza con el Cura, el tema de meterla en la SD y utilizarlo, cómo funciona y demás y veréis que es muy sencillo. Y, bueno, os hablaré un poquito de... De un poquito... Bueno, un poco de lo que viene a ser la impresora esta, con sus pros y sus contras, ¿eh? Así os puedo dar un adelanto, pues... De contra tiene que tiene poco soporte por parte de los diseñadores, constructores y demás, ¿vale? Tiene poquito soporte. Lo tiene, pero tiene poco. Ventaja. Al ser una oportunidad tan buena, tan buena, tan buena, a un precio bastante... O sea, mucho mejor todavía. O sea, es decir, en calidad precio es muy buena, pero es mejor el precio que la calidad. Ya lo veremos más adelante. Al ser algo así, pues hay una comunidad en Internet que está creciendo bastante, de la cual ya me he intentado meter. Y, bueno, estoy ahí intentando aprender un poquito, ¿vale? Lo que os decía, en el siguiente vídeo os enseñaré cómo usar el Cura, que es un programa, un software especializado en este tipo de... Bueno, en coger los objetos y imprimirlos, ¿vale? Se vería como, yo que sé, un Word en la impresora normal, pues aquí sería el Cura. Os enseñaré cómo utilizar esto y os hablaré un poquito de los motores que llevan los steppers. Los steppers son los motorcillos que llevan aquí que hacen que se muevan los brazos, ¿vale? Ya veremos un poquillo la problemática que hemos tenido con esta impresora, la calidad de los objetos que se pueden imprimir y, bueno, y eso es todo, ¿vale? En el siguiente vídeo, mucho más.